gloria a Cristo, aleluya. El Salmo sesenta y tres en su versículo uno, es un Salmo de David. Gloria a Dios, vamos a estar leyendo cuatro versículos. Gloria a Dios, ¿todos lo tienen hermanos? Salmos capítulo sesenta y tres en su versículo uno, me sigue con su vista. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu gloria y tu, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida y en tu nombre alzaré mis manos. Vamos a orar en esta hora por la palabra del Señor. Gracias te damos, Señor Jesús, en esta tarde que nos permite estar reunidos con mis hermanos. Te pido, Señor, que te hagas una palabra que pueda edificar su vida y su alma. Tú conoces los corazones de cada uno de ellos. Tú sabes las vivencias, las circunstancias que ellos están pasando en su vida. Yo no las conozco, Señor, porque tú sabes de qué necesidad tienen. Y te pido en esta hora que tú les hables a su mente, a su corazón, que salgan confortados, que salgan vivificados, Señor, con esta palabra. Todo espíritu malo y todo pensamiento de perturbación se vaya de sus vidas y que ellos puedan tener libertad en esta mañana para que puedan escuchar tu palabra. Que ellos puedan tener, Señor, el valor para reconocer si es que están faltos delante de ti y puedan humillarse. Señor, creemos que ante ti, Señor, si venimos con orgullo, Padre, no somos nada delante de ti. Tenemos que venir en humillación, con sinceridad, para que tu, Señor, pueda sobrar en nuestras vidas y en nuestras almas, para que nuestros corazones puedan salir bendecidos de este lugar. Amén, Señor. Amén. Pueda tomar su lugar, hermanos, gracias. He sentido el deseo muy grande de poder compartir la palabra del Señor en estos días y siempre hay pensamientos dentro de mí que vienen, que creo que son de parte del Señor, donde me dice, tú eres el predicador de la iglesia, tú eres el que debes de predicar y nos ha puesto el sentir de predicar un poco más. Por eso que en estos días a lo mejor ya no he visto que he invitado a un hermano, pero más adelante lo vamos a hacer, de invitar a algún hermano, alguna hermana que nos ha ayudado a predicar, pero le asumo el reto, le digo, Señor, tú me llamaste a predicar, yo soy el pastor de iglesia y gracias por el privilegio que me das. Algunos de ustedes me lo han dicho, el pastor debería predicar un poco más, creo que las predicaciones en cierta forma están edificando su vida, gracias a los comentarios que hacen por teléfono, que mandan, por decirme que la palabra les ha bendecido, les ha edificado o los ha hecho reflexionar, eso me comprueba que a lo mejor Dios quiere que me esfuerce un poco más y predique un poco más en este lugar. Vamos a considerar a los hermanos también que predican aquí en esta iglesia, no se desligue de la Biblia, de sus libros cristianos, porque tarde o temprano le voy a decir que nos acompaña a predicar y lo vamos a estar haciendo ahí en la voluntad del Señor. Pero gracias a Dios porque el Señor, hermano, me cuando empecé el pastorado me preocupaba bastante porque decía cómo voy a predicar tantos días en la iglesia, tres días por semana o dos días por semana, pero el Señor en su misericordia me fue dando que sea 25 minutos en cada servicio o media hora y empezaba a predicar media hora cada servicio y nunca se acabó la palabra del Señor para con mi persona ni para con usted y yo hermanos tengo un deseo tan grande de predicar, estoy bien contento, vengo con mucho regocijo, yo no sé si me hicieron bien las vacaciones y si fueran las vacaciones me agarrara pues cada cuatro meses, pero no, verdad, no voy a dejar la iglesia aquí. Me dice un hermano hace años, digo hermano, ¿cómo quise ir a México y quedar en mesa allá? Dice, no se vaya, dice, no va a encontrar a nadie aquí. Hermano, ¿se van a ir de la iglesia si me voy un mes para México? No, ¿verdad? Ahorita no puedo, pero en un tiempo a lo mejor voy a poder. Yo sé que que hay gente madura, hay gente que se va a quedar aquí a enfrentar, a predicar, a seguir cantando y recuérdese que usted no está siguiendo al pastor, usted está siguiendo a Cristo y si el pastor no está en esta iglesia, pues yo sé que hay gente aquí preparada que a lo mejor temporalmente o en esos meses mientras se arregla todo, hay gente que va a decir, vamos a predicar y los cantantes tienen que cantar aquí y los cultos siguen para adelante, porque bíblicamente el Señor tiene seres celestiales que están día y noche alabando al Señor, haciendo cultos para Él, exaltándolo y aquí en la tierra no nos vamos a quedar así sin hacer nada, también los días de servicio debemos de hundirnos a esos seres celestiales para alabar al Señor con todo el corazón y con todo el alma. ¿Está contento? Viernes pasado estábamos predicando un tema muy interesante, cuáles sean los planes de Dios para nuestra vida, los planes de Dios para nosotros siempre son planes de paz, pensamientos o propósitos de paz, yo lo creo, yo sé que usted lo ha creído por eso está en esta iglesia, por eso las personas se acercan a las iglesias porque han sabido o han reconocido que en las iglesias está el Señor, hay gente cristiana que le va a ayudar, que le va a bendecir y que a través de la búsqueda en el Señor van a encontrar paz en su corazón, en su alma. Yo lo encontré y usted lo ha encontrado y nos hemos aferrado a creer que en el Señor encontramos la paz que necesita nuestra vida y nuestra alma. Entonces el pasaje que leímos decía que el Señor tiene pensamientos para con nosotros, pensamientos de paz, pero hay un pasaje en Isaías que dice que la paz de Dios va a seguir a aquellas personas que en su pensamiento exista honrar a Dios o exaltar al Señor. Aquellos que tengan memoria del Señor, o sea que siempre en su casa, en la iglesia, en el trabajo, estén pensando en Dios, creyendo en Él, honrándolo con su manera de vivir y esa persona encontrará paz. Aquí podemos encontrar algo que es mutuo, tanto Dios tiene pensamientos para con nosotros de paz. Él piensa en eso cuando piensa en nosotros, pero también está diciendo Isaías que aquellas personas que piensan en Dios todo el tiempo, que lo honran y lo consideran, son personas que viven en paz. Por eso que te animo en esta hora a que sigas pensando en el Señor, a que lo sigas considerando, a que vivas para Él y el Señor va a llenar tu alma y tu corazón de paz. Yo no sé cómo esté tu vida, nunca voy a lograr entender realmente la vida de cada uno de ustedes, pero quisiera decirte algo, esta no es la predicación, ahorita que estaba ahí parado lavando al Señor, quisiera decirte algo, que si no puedes solo, te unas al equipo, que somos la iglesia, que somos nosotros. Hay cargas, hay cargas muy pesadas, que una persona no puede llevar, se requiere de más personas para que esa carga pueda ser sobrellevada, si o no. En el trabajo a veces se requiere de dos personas o de tres personas para llevar a cabo un proyecto o un trabajo, porque una persona no la puede llevar a cabo. Si yo le dijera a usted vamos a puchar un carro, o puche el carro hermanos, o presione el carro y yo voy arriba del carro, si está de su vida quizás una persona no lo va a poder, no lo va a poder, no va a poder avanzar con el carro, presionando o empujando el carro no va a poder, pero si se unen dos quizás un poquito lo van a mover, pero si se unen cinco personas o diez personas, el carro hermanos lo suben como a cinco de velocidad yo creo, si son las diez personas y aquí de su vida, yo creo que entre más personas puedan unirse a la causa, usted puede llevar la carga. Le digo esto, le digo esto porque muchas veces la carga que estamos llevando nosotros no podemos solos, tiene que tener, tiene que necesitar de la ayuda de alguien de la iglesia para que pueda llevar su carga. Yo siempre le he dicho usted que nos, que me llame o le llame un hermano de la iglesia para que pueda usted sobresalir lo que está usted viviendo, la sequía, el desierto, la prueba, la lucha, el problema, llame a una persona, dos personas, quizás con tres personas usted puede salir adelante. El hermano que está aquí sentado, el hermano José siempre nos dice, le doy gracias a esta familia, le doy gracias a esta familia y ustedes tres familias que me han ayudado bastante y siempre sacan las mismas personas cuando voy a su casa, dice porque yo solo no hubiera podido y siempre dice porque yo solo no hubiera podido, sin usted pastor y estas familias no hubiera podido y siempre me lo dice, quizás las familias que lo han ayudado le dicen lo mismo o han escuchado lo mismo del hermano José, yo solo no hubiera podido. Te digo esto porque a veces el cristiano cae en rachas donde muchas veces solo no va a poder sobresalir, necesita la ayuda de alguien, necesita el acompañamiento de alguien, si quiere orar y no puede orar tiene que invitar a dos, tres hermanos y comprometa a ser hermano, yo quiero orar y le digo que no tiene que decirlo, simplemente invítenos a orar a su casa, ahí indirectamente puede moverse el Señor en su vida y puede el Señor ministrarlo, entonces vamos a unirnos y vamos a seguir adelante, o sea que muchas veces la carga quizás no la pueda llevar solo, quizás necesita la ayuda de una persona o dos personas y estamos para eso, para ayudarnos, estamos aquí para llevar la carga los unos con los otros. Yo no sé cómo esté tu condición, tu vida, sigo repitiendo, solamente Dios sabe, el viernes estábamos hablando que Dios trae una promesa para aquellas personas o aquel pueblo que iba a estar en cautiverio, que terminando el cautiverio Dios iba a presentar delante de ellos, Dios los iba a visitar y yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Le digo, le digo esto porque quizás aquí la iglesia o algunos de ustedes están pasando en desiertos, están pasando por luchas o por adversidades donde dicen ustedes yo creo que ya no puedo, necesito la ayuda de Dios, la ayuda de alguien para poder seguir adelante. Quisiera predicar bajo el tema en esta hora, verás la gloria de Dios, no vamos a desmayar, no vamos a bajar las manos, no nos vamos a sentar, nos vamos a levantar en el nombre de Cristo porque queremos ver la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Y traigo este tema que es un extracto de aquella porción bíblica donde el Señor Jesucristo le dice a esta mujer, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios y le dice algo, cree para que puedas ver la gloria de Dios, tenemos que creer aún todavía para poder ver la gloria de Dios y siento que la iglesia estamos batallando en creer, por eso ya no queremos orar, por eso ya no queremos ayunar, por eso ya no queremos venir a los cultos, por eso ya no queremos escuchar una predicación como lo hacíamos antes o los tiempos antes mirábamos un concierto por ahí de un ministro y nos edificaba y a través de ese concierto que estaba pasando en la pantalla te quebrantaba el Señor, ahí podías sentir la presencia de Cristo, tu corazón era transformado a través de una prédica por medio de la televisión o por medio de un concierto. La Biblia dice, le dijo Jesús, perdona, a esta mujer no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios y quisiera predicar bajo el tema en esta hora mirarás o verás la gloria de Dios, no tiene que, no me tiene que decir hermano, ay yo ya no creo, a veces llegan sentimientos, a veces llegan pensamientos bien, eh, contrarios a nuestra forma de vivir el cristianismo y decimos como que ya no tiene caso, como yo creo que esos tiempos de gloria ya nunca jamás los voy a ver, yo estoy luchando, yo me estoy esforzando por querer ver esos momentos de gloria en mi vida, en mi familia, en mis hijos, no pierdo la esperanza, mirar a mis hijos con las manos levantadas hermano, para mí eso es ver la gloria de Dios, no pierdo la esperanza ver a uno de mis hijos llorando en un altar hermano, para mí eso es ver la gloria de Dios, quizás ver la gloria de Dios en su vida quizás usted es diferente, no sé, cada quien tenemos la proyección o los pensamientos diferentes, pero para mí ver la gloria de Dios es ver a mis hijos quebrantados en un altar, que cuando estén casados hermanos y o lo que sea o cuando ya estén creciendo y me estoy esforzando, le estoy pidiendo mucho a Dios porque para mí esa sería la mayor gloria, yo no sé si mis hijos van a tener un doctorado en algo secular, van a ser doctores, abogados, ingenieros, no lo sé, eso es muy bueno aquí en el mundo, no, yo, yo valoro el esfuerzo de todas las personas que estudian aquí, es algo, es algo que hemos honrado con mi esposa, no está aquí, pero hemos tratado hace algunos años que las personas que se gradúen aquí en la iglesia, honrarles con 50 dólares, sea una persona de high school o sea de un GD, nos hemos propuesto porque yo sé que es muy importante y es recompensar a las personas que se gradúan de esta iglesia con 50 dólares, vamos a recompensar a las, tenemos años ya desde Esli, por ahí Ingrid, Beto, le hemos venido bendiciendo, porque creemos hermanos que, que es una bendición que una persona se prepare y se, y estudie, eh, eh, aquí en la tierra, pero yo cambio todo eso hermanos, yo cambio todo eso, no sé, mi hijo, quizá él va a crecer y tiene diferentes pensamientos, por ver a mi hijo, a mis hijos quebrantados aquí en la iglesia, administrado por el poder del Espíritu Santo, si es que no llegaran a tener, a ejercer una carrera secular, hermano, para mí la gloria sería que mis hijos vengan a la iglesia, y está en cada servicio, levantando sus manos, yo lo cambio, yo lo cambiaría, no sé ellos, pero quisiera ver eso, más que ver a mi hijo, recibiéndose de doctor o de ingeniero, yo prefiero ver a mis hijos aquí en la casa del Señor, hermanos quebrantados con aquella presencia de Dios, yo sé que son mis pensamientos, son mis propósitos, ellos tienen los de ellos, y usted piensa diferente, usted hay que decir, bueno, yo prefiero que mi hijo no venga tanto a la iglesia, pero que esté metido allá, estudiando, a lo mejor esos son los pensamientos de usted, pero ver la gloria de Dios, quizás lo asumimos de diferente manera, pero para mí ver la gloria de Dios, ver los jovencitos que están aquí, que están batallando y que están luchando, y que ejercen un ministerio aquí en la iglesia, en la casa de Dios, que puedan ser predicadores, que puedan ser cantantes, hermano Simón lo ha dicho muchas veces, ellos van a envejecer, ellos les va a acabar su voz, necesitamos que la gente aquí en la iglesia nueva, se prepare para servir al Señor, para mí eso sería ver la gloria de Dios. ¿Cuántas personas quizás no han reconocido a Simón y a su esposa Mari, perdón de su hijo, que empezó a una temprana edad, y algunos de los hermanos nos hemos quedado sorprendidos, todo lo que parecía un juego, en un principio se convirtió en una realidad, el próximo paso es que Jessel se bautice, que le sirva al Señor, Jessel te vamos a preparar para que te bautices, haré un jueguito que ya sabe ser bien y el mal, pero eso es ver la gloria de Dios, que un joven se bautice de 15 años, de 14 años, de 13 años hermanos, eso es ver la gloria de Dios, hermanos deberíamos estar contentos, no me he salido del tema, estamos predicando bajo el tema, verás la gloria de Dios, ¿qué es para ti ver la gloria de Dios? ¿qué es para ti ver la presencia de Dios o el poder de Dios en tu vida? ¿qué es para ti? y quisiera ir en esta hora entrando al tema, porque el salmista David está pasando por un tiempo de dificultad, un tiempo difícil, está en el desierto, y él quiere ver la gloria de Dios, ahí en ese lugar donde está, y qué difícil, qué difícil para David, poder ver la gloria y el poder de Dios en el desierto, muchas veces nosotros podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, cuando todo está bien, cuando estamos en la casa del Señor, es fácil, porque estamos unidos a una iglesia, un grupo de alabanza, un predicador que está lleno del poder de Dios, y muchas veces se convierte en algo fácil, ver la gloria de Dios en el templo, pero David quiere ver el poder y la gloria de Dios ahí donde está, y él llama este terreno como una tierra seca y árida, en el versículo 1, donde no hay aguas, y eso es un simbolismo, o es un comparativo de su misma vida, de lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando en su vida personal, porque cuando David está en el desierto, está huyendo de Saúl, está lejos del santuario, está lejos de la ciudad, está lejos de su familia, está en el desierto, y la tierra donde está, es una tierra árida, una tierra donde no hay aguas, era un figurado de la vida que le estaba pasando, de su vida personal, de lo que él estaba viviendo, y David empieza a orar en ese lugar, y le dice a Dios, en su oración, en ese momento que está viviendo de dificultad, en esas circunstancias que está pasando a su alrededor hermanos, él dice yo quiero ver tu gloria y tu poder, que difícil verdad, porque muchos de ustedes están en sequía, algunos, uno, dos, están en sequía, espiritual, y David está diciendo en este momento, así como yo he mirado en el santuario, en la casa de Dios, así como yo he visto en el lugar donde tú habitas, ese poder y esa gloria, yo lo quiero ver aquí Señor, ahora, en este momento, gloria a Dios, yo sé que ustedes no tienen la fe de David, algunos de ustedes no tienen la fe de David, algunos de ustedes quieren arreglar sus problemas para ver la gloria de Dios, algunos de ustedes quieren arreglar su situación por ustedes mismos, sin ver la gloria de Dios en ese momento, sin querer ver, porque para decirle a Dios, en tu momento más difícil, en tu momento más seco espiritual, en tu nivel más bajo, de relación, de intimidad con Dios, decirle a Dios, yo quiero ver tu gloria y tu poder, se necesita fe, y se necesita credibilidad para con Dios, porque dice este pasaje bíblico, todo aquel que se va a acercar a Dios, tiene que creer, porque hoy la iglesia está perdiendo la credibilidad, ya no creemos en el Dios de Lías, ya no creemos en el Dios de Abraham, ya no creemos en el Dios de Eliseo, no creemos en el Dios de los apóstoles, hemos perdido la fe, hemos perdido la credibilidad, de que Dios pueda mover su poder y su gloria en nuestras vidas y en la iglesia, iglesia, gloria a Dios, aleluya, cuántos de ustedes en esta hora, en la semana, tuvieron la fe y la convicción de decirle al Señor, yo quiero ver tu poder y tu gloria, así en la condición que estás viviendo, así en la condición en la cual estás pasando, o en la cual te encuentras, cuántos de ustedes dijeron al Señor, yo quiero ver tu gloria y tu poder, algunos de nosotros, a mí en lo personal me da pena a veces, a veces ando tan frío que no tengo ni la cara, se me cae la cara de vergüenza y pierdo la fe de que Dios se puede hacer algo en mi vida o se pueda presentar en ese momento porque me he descuidado tanto en mi relación, en mi intimidad, en mi tiempo de búsqueda, me he descuidado tanto, estoy tan frío, estoy tan seco, estoy en este desierto, que se me cae la cara de vergüenza para decirle al Señor, Señor yo vengo ante ti, pero es aquí donde debemos de actuar en nuestra fe y nuestra credibilidad, que sin importar la condición que estás pasando, que estás viviendo, tú debes de aferrarte a creer en Dios y a decirle Señor, yo quiero ver tu poder y quiero ver tu gloria. Si es, si el Señor está poniendo en mi corazón esto que venía a mi vida, a mi persona y creo que ciertas familias o ciertos hermanos están batallando y no pueden, por eso te diciendo un principio, tú quieres ver el poder de Dios y la carga es muy pesada, únete a alguien, si tú quieres ver el poder de Dios en tu vida y la carga ya no la puedes llevar, ya no puedes caminar, únete a una familia, únete a dos familias, que ellos te orienten, que ellos te guíen, que ellos te lleven a orar, que ellos te inviten a ayunar, que ellos te inviten a un tiempo de búsqueda con el Señor, porque tu carga es muy fuerte, es muy pesada, tenemos, tenemos que empezar a creer que se puede y quizás ya has perdido, ya has perdido toda esperanza o toda fe en tu vida de poder ver la manifestación de Dios en tu vida, en tu persona, hermanos, pero hoy te dije en un principio, no nos vamos a detener, no vamos a bajar las manos, no nos vamos a parar, nos seguimos esforzando, vamos a mover aquí y vamos a mover allá lo que sea para buscar al Señor y para que su presencia se derrame sobre tu corazón y sobre tu vida, que tanto lo necesitas, que tanto lo necesitas, hermanos, tu alma está clamando, está gimiendo por un poder de Dios en ti, tu alma está clamando y está gimiendo por una presencia de Dios en tu vida, en tu persona, gloria a Dios, pero aquí vamos a irnos por partes, aquí lo importante es creer, creer que puede Dios visitar tu vida, como la promesa que estábamos escuchando el día viernes, es creer en tu presión en tu vida, hermanos, aleluya, Señor te pido en esta hora que me ayudes, yo reconozco que soy falto delante de ti, delante de tu pueblo, Señor, pero aquí hay gente que no puede ya más, hay gente que quiere ver el poder de Dios, pero que es muy mínimo lo que hace, son muy pocas sus fuerzas, que no puede, no ha podido llegar al punto de gloria, de poder, de unción, de presencia del Espíritu Santo en su vida y aquí estamos Señor humillados, te presento al pueblo de Dios en esta hora, estamos deseosos de ti, estamos deseosos de Dios, las pruebas, la lucha, las dificultades, las tentaciones, hermanos, nos llevan a aislarnos de ciertos lugares donde podemos ver la gloria de Dios y David, hermanos, es muy franco, David es muy preciso y le dice a Dios, yo quiero ver tu gloria y tu poder como lo miraba en el santuario, aquí en este lugar donde estoy, aquí en la situación y en la condición que me encuentre, yo quiero ver tu poder, cuántos de nosotros tenemos fe en esta hora, cuántos de nosotros creemos en esta hora, cuántos podemos abrir nuestros labios, deja la pena, deja el miedo, deja la vergüenza a un lado y dile Señor aquí donde estoy, aquí donde estoy, porque siendo aún pecadores, siendo aún pecadores, dice la Biblia, el Señor nos amó, entonces yo cuando era pecador, tuve un tiempo de oración, tuve un tiempo de oración y el Señor me escuchó, le digo Señor ya no quiero vivir la vida que estoy viviendo, muéstrame tu gloria y tu poder, a los meses, a las semanas yo estaba en una iglesia, quebrantado, sintiendo el fuego de Dios en mi vida, en mi persona, siendo pecador hermano, siendo pecador, con ti más zona que somos hijos de Dios, que le hemos entregado la vida a Él, usted cree que el Señor hermano se quedará a un lado o fuera de la jugada, no, somos sus hijos, es por eso que David tenía la plena confianza de decir al Señor, así como veo la gloria en el templo, así quiero ver tu gloria y el poder, hoy, en esta condición que estoy viviendo, en esta situación que estoy pasando, yo quiero ver tu gloria y tu presencia, mi vida, en mi persona hermano, porque como dijo Moisés, si la gloria de Dios no va con él, Dios le promete descanso, pero dice, si tu gloria no va conmigo, no nos saques de aquí, no tiene caso que yo vaya avanzando sin tu gloria, sin tu poder, sin tu presencia, no tiene caso, no tiene caso, le dice Moisés, muéstrame tu gloria para poder seguir avanzando, entonces nosotros necesitamos la gloria y el poder para seguir avanzando, porque la presencia del Señor nos da descanso a nuestras vidas y a nuestras almas, ¿cuánto lo creen? por eso David dice, Señor manifiesta tu poder y tu gloria para poder seguir avanzando, para poder llevar a cabo esta condición que estoy viviendo, o sobresalir de esta situación que estoy pasando, muéstramelo, y es que yo creo que David ya no se sentía con la fuerza, con la voluntad de querer seguir viviendo ya en los desiertos, y un ejército detrás de él que lo quiere matar, entonces él no tiene la voluntad ya, entonces necesita Dios, hay alguien aquí que quizás ya no tiene ni siquiera la voluntad para humillarse en su casa, hay alguien aquí que ni siquiera tiene la voluntad para abrir su Biblia, ya la Biblia está en tu casa hermanos, y ya nada más la ves de reojo, le pagas por la mesa, y parece que la Biblia te hablara, léeme, búscame, o el rinconcito de tu cuarto donde tú orabas, y parece que el rincón te habla, hermano, hermana, no sé, como que te dice fulano, no quiero decir su nombre de usted, ven acá al tiempo de intimidad, como que esos rincones nos jalan, hermano, a buscar la presencia del Señor, ¿será que ya ni siquiera tienes la voluntad para caer de rodillas en ese lugar, será que no tienes ni siquiera la voluntad para abrir tu Biblia, en la semana ya no hay ni siquiera la voluntad, hay problemas ahí, hermano, necesitas el poder de Dios, necesitas la presencia de Dios en tu vida, en tu persona, porque solamente cuando el poder de Dios se manifiesta en una persona, cuando el poder de Dios, cuando la gloria se manifiesta en una familia, las familias abren sus Biblias, las familias van a un tiempo de oración, de intimidad, las familias vienen a la iglesia con gozo, con alegría, las familias quieren ministrar con toda la fuerza, hay gozo pues, pero solamente el poder de Dios, solamente el poder de Dios, y yo le ruego todos los días al Señor, por favor Señor, ayúdame, porque el día que no quiera predicar aquí y que esté en contra de tu voluntad, el día que no tenga voluntad para predicar, imagínate, se me amargan las predicaciones, se me amargan los tiempos, me amargo como pastor, se amarga la iglesia, me amargo todo, ya no sirvió, pero solamente el poder de Dios y su gloria, hermano, nos hace vivificar, nos hace vivificar, nos hace estar libres en la presencia del Señor, aleluya, hay alguien aquí que ni siquiera tiene la voluntad, hay alguien aquí que no tiene tiempo, hay alguien aquí que ni siquiera, ¿por qué? porque ya perdió la credibilidad, y sabes que dices cuando quieres abrir la Biblia, sabes que dices cuando quieres orar, sabes que dices cuando quieres ayunar, pero pues para qué, si el Señor como quiera creo, ni más hacer nada, pues para qué voy a llorar si como quiera y en oración me voy a quedar durmiendo, verdad que hay pensamientos a veces así en tu vida, en tu persona, no me responda, para qué leo la Biblia si luego ni le entiendo nada y cuando leo me quedo dormido, ve, no hay voluntad, no hay ganas, entonces las personas necesitamos ver su gloria, pero le dice Jesús a esta mujer, cree, cree, todo aquel que se acerca a Dios, créale, que le va a encontrar, para que el poder de Dios venga a su vida, a su persona, hermano yo quiero ayudarle en esta hora, yo quiero ayudar en esta hora familia, hermano, hermana, yo quiero ayudarle, ¿qué va a hacer pastor? no sé, vamos a hacer algo, pero vamos a levantarnos en el nombre de Cristo, la iglesia va a bajar las manos, y le digo esto porque usted quizás esto está poniendo una esperanza, los de la derecha la ponen los de la izquierda, no los de la izquierda, pues por ellos está la iglesia, y ellos andan orando, y ellos están buscando, tienen mucha fuerza, tienen voluntad, y los de la izquierda se confían de los del medio, y ahí sí estamos, estamos pensando que la familia Martínez es la que está, uh, con todo, estamos pensando que la familia Martínez está con todo, y qué tal si no, qué tal si no tienen voluntad, ninguno de los dos, las familias formamos la iglesia, y si en las familias las personas no hay voluntad, la iglesia está sin voluntad, está sin ganas, no hay manifestación, no hay poder, no hay gloria, porque las familias nos estamos confiando, yo estoy diciendo que el hermano Martínez y sus hijas están con todo, por eso me confío, y qué tal si no, ah, entonces en la iglesia estamos hermanos, sin moral, estamos con la moral por los suelos, no queremos, pero había hombres como David, hermanos, como Moisés, que se atrevieron a decirle a Dios con mucha confianza, ya el pueblo de Israel había pecado, ahí vienen mujeres con la carota, verdad, perdón por la palabra, pero con pena, señor, pues si el pueblo ha pecado, qué puedo decirte cuando un pueblo peca, qué puede decir, nada, se le cae la cara de vergüenza, pero ahí viene humillado el señor, si tu presencia no va con nosotros, no, 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 no nos saques de aquí, y si los vas a matar a ellos, pues también a mí, si los vas a quitar el libro de la vida, también a mí, quítame el libro de la vida, pero ya estamos, ese es humillado, esa es la actitud, se acuerdan, se acuerdan del viernes, todo aquel que busca Jehová, lo va a encontrar, por qué, porque lo va a buscar de corazón, porque está humillado, cuando David está hablando aquí, señor, yo quiero ver tu gloria y tu poder como lo viene el templo, usted cree que está jactándose así, sacando el pecho, no, está humillado, no puede, está con su cabeza metida aquí, está entre sus pies, derrotado ya, humillado, solamente queriendo depender del poder de Dios, ahí está el secreto, ahí está la clave, la humillación, buscar de todo corazón, entonces David y Moisés querían ver el poder de Dios, te pregunto a ti, ¿quieres ver el poder de Dios? Ay hermano, ya, 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 ya ni digo eso, está tan lejos el poder de Dios, está tan lejos la gloria de Dios, hermanos, que ya ni siquiera le responde a usted, ya no sé si quiero verlo o no, cuidado hermano, hay peligro, hay peligro, si usted está como, ah, yo ya no sé si la vamos a ver o no, hay peligro en tu vida espiritual, y yo no puedo decirte cuáles son tus enemigos, yo no puedo decirte cuáles son las tentaciones que vienen a tu vida, pero tú sí lo sabes, sabes el camino correcto para salirte de ahí y venir a la presencia del Señor, y decirle Señor Jesucristo por favor, por favor, te ruego que me ayudes, quiero ver tu presencia y quiero ver tu gloria, y sabe que estaba dispuesto a ser el salmista, versículo uno, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, de madrugada te buscaré, yo he escuchado algunos de ustedes y algunas otras personas, mañana tengo un pendiente, tengo una necesidad, me voy a levantar temprano, porque tengo un pendiente, tengo una necesidad, para hacerlo hay que levantarse temprano, hay que levantarnos temprano para terminar la tarea más rápido, cuántos de ustedes lo han expresado, cuántos de ustedes lo han dicho, mañana me levanto temprano, porque tengo pendientes, tengo necesidades, tengo cosas que hacer, y si temprano empiezo temprano termino, David en cuanto a buscar al Señor, dijo esto, de madrugada te buscaré, lo más importante para David en ese momento era la presencia de Dios, era el poder y la gloria de Dios en su vida, en su persona, dice mañana temprano, de madrugada, aún antes de que amanezca, yo ya voy a estar de rodillas, buscamos tu presencia y el poder de Dios, cosa que a lo mejor a la iglesia debe de ser, nos falta mucho, tener la actitud de decir mañana me levanto a buscar al Señor, una cosa es decirlo y una cosa es hacerlo, esta fue la misma persona que dijo David, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová, este es el mismo hombre que dijo de madrugada voy a buscarte, ¿por qué? porque quiere ver la santidad de Dios, quería ver el poder y la gloria de Dios de madrugada buscaría a Jehová, se acabaron las esperanzas, se acabó la fe, porque hay pastor, ahora sí que nos la puso muy difícil, ¿quién se va a levantar en la mañana a orar? ¿quién se va a levantar en la mañana a buscar al Señor? David lo hacía, Job lo hacía, dice levantándose de mañana, perdón este, sí Jesús, levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba, y algunos otros pasajes bíblicos dicen oraba toda la noche Jesús, pero se levantaba muy de mañana a buscar al Señor, hay un pasaje bíblico que dice en Job 8.5, está diciendo Job, si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueras limpio y recto ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia, qué palabra poderosa, o sea que si Dios estuviera dormido, él se despertaría por ti, porque tú estás buscando a Dios en la madrugada, porque la noche todos duermen, todos descansan, ¿quién se quiere levantar? Dice más, sin encambio, si tú quieres levantarte en la madrugada, Dios se va a despertar por ti, ¿no te sientes privilegiado? Y David y Jesús y todo, y Job y todas las personas entendían que Dios podía atender a su llamado sin importar la hora que fuera, cosas que se nos ha olvidado a nosotros, dice la Biblia que Job se levantaba todas las mañanas y todos los días, ¿por qué? Porque presentaba holocaustos o sacrificios por sus hijos, se habían pecado, o sea que lo primero en el día Job era presentar un sacrificio para Dios, un holocausto para perdonar los pecados de ellos, de sus hijos, de su persona y ellos aprovechaban para alabar a Dios, para glorificar a Dios, hermanos, Job cada mañana se levantaba a hacer sacrificios para su Dios, ¿dónde está el pueblo de Dios que quiere levantarse para hacer algo para su Dios? ¿dónde está la iglesia que quiere levantarse para hacer algo para su Dios? ¿dónde está? ¿seremos nosotros? ¿serán las señales vecinas? ¿hay alguien aquí que quiera levantarse temprano o hacer algo para Dios? El que temprano me busca, temprano me halla, la sabiduría personificada en Cristo, el que temprano busca a Dios, temprano le va a encontrar, ¿quieres tú ser el primero de encontrar a Dios en tu vida y tu familia? Espíritu Santo, te pido en esta hora que toques los corazones de mis hermanos que están aquí porque realmente la frialdad es muy grande, el desierto es muy grande Señor y yo no puedo hacer nada si tu presencia no está aquí, necesitamos el Espíritu Santo urgentemente nuestras vidas, cuando hablamos de Espíritu Santo hablamos de poder y gloria dentro de nosotros porque necesitas cambiar, necesitas voluntad para tu vida, para tu presión, iglesia, en serio, entonces David dijo de madrugada te buscaré, ¿por qué? porque quería ver su gloria y su poder ahí donde estaba, así como la miraba en el templo y si hay alguien que fue testigo del poder de Dios en su vida es David, en toda su trayectoria, en toda su niñez, su juventud, él había visto cosas increíbles y él siempre atribuía a que Dios estaba con él y que Dios le daba la victoria, Dios lo hacía un vencedor y si había un momento en su vida malo que estaba pasando era ese momento el cual él estaba viviendo y ahí le dice al Señor por favor o Señor te ruego que pueda ver tu gloria y tu poder y dice David porque mejor es tu misericordia que la vida, mejor es tu amor que la vida que estoy viviendo aquí, David prefería irse a la eternidad con Dios a estar con él a seguir viviendo así como estaba, lo triste de un cristiano es que vive solo, es que vive en un nivel espiritual, nivel espiritual muy bajo, vive en desiertos, David era muy, David y Moisés eran muy, muy francos en sus expresiones que ellos decían, a Moisés no le servía avanzar sin Dios, le dice quítame del libro de la vida, o sea yo prefiero morirme aquí en la tierra, yo prefiero morirme si tú no vas conmigo y David está diciendo lo mismo, es mejor tu amor, llévame contigo Señor a seguir viviendo en la condición en que estoy y la generación de hoy cristiana prefiere vivir así, fría, con amargura, quejándose, molestándose, sin el poder de Dios en su vida, prefieres vivir una vida así fría, en amargura, yo no, yo no, yo no quiero vivir así, yo no quiero vivir frío aquí, sin voluntad para servirle a Dios aquí en la tierra, no quiero seguir así y a eso se refiere este pasaje vírico, mejor es tu misericordia, algunas versiones dicen, mejor es tu amor, mejor llévame, es mejor eso que me lleves a vivir así como estoy, te entrego mi vida en otras palabras, no quiero seguir viviendo, para qué, hermano como iglesia quieres que la iglesia de Douglas siga viviendo fría, quieres que como iglesia sigamos viviendo así, pues ay que vaya quienes vayan, que oren los que oren ay yo voy allá en mi casa, quieres vivir un cristianismo así, en serio, no, los hombres de Dios preferían morirse, morirse que vivir un cristianismo frío, ahí medio así, medio no, como que así, como que no, 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 no no querían vivir así, ellos querían ver el poder de Dios y la gloria de Dios en su vida, aquí en la tierra, en la condición en que estaban, ustedes quieren vivir así ustedes quieren vivir así, mejor es tu amor, mejor es tu misericordia, vemos a un Jesús que ya hemos hablado mucho de él perfecto, recto, íntegro, sin pecado, sin mancha, santo para su Dios, en gracia para con Dios, en gracia para con los hombres cuando iba creciendo, siempre con el favor de Dios, más sin en cambio un hombre que oraba, en las mañanas, se levantaba muy de temprano, por eso Jesús cuando venía a un lugar o llegaba a ciertas familias, el poder de Dios se manifestaba en ese lugar, porque es un hombre de nación, cosa, la cosa con lo cual estamos batallando, la iglesia de hoy en estos días, cosa con lo que estamos batallando hoy en estos días, que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia en nuestros hijos, porque nuestros hijos, mi hijo me está viendo ya que no oro, mi hijo está viendo que quizás ya no quiero venir a la iglesia, mi hijo está que muy apenas está el papi ahí, muy apenas está la mami ahí, están viendo mis hijos que muy apenas voy ahí en el cristianismo, que muy a fuerzas estoy leyendo la biblia, que muy a fuerzas estoy predicando, que muy a fuerzas estoy sirviendo al Señor, mis hijos están viendo eso, y el Señor no, por favor no, ayúdame, no, porque los voy a dañar toda su vida, se van a quedar con la imagen del papi que no pudo, que estuvo ahí batallando, sufriendo, no, 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 mejor que me lleve a su presencia hermanos, antes de ser de tropiezo para mis hijos, mejor que me lleve a su presencia, antes de prohibirle, de no llevar a mi hijo a la iglesia, a una oración, a un ayuno hermanos, que el Señor me lleve, porque estoy siendo de tropiezo para ellos, hay muchos padres que se preguntan, ¿por qué mis hijos se pudo al mundo?, ¿por qué mis hijos no quieren venir?, y le dicen, pues te vieron a ti, no en todos los casos, pero en la mayoría te vieron a ti, hermanos Dios me libre de hablar, de hablar de algunos de ustedes delante de mis hijos, yo no los quiero herir, y hay familias que se pusieron a hablar de toda la iglesia, ¿cuándo van a venir a la iglesia?, hemos dicho, ¿cuándo?, ¿cuándo van a haber el poder de Dios cuando tú hablaste de toda la gente en la iglesia, delante de tus hijos?, porque una vez que siembras algo delante de una persona, tus hijos hermanos, nosotros mismos como adultos, como te hablan más de un hermano, como que ya, como que hay una, algo ahí, hay una barrerita, porque te hablaron mal de ese hermano, como que ya, hermano, este, todo uno como con desconfianza, no, Dios me libre de que yo envenene mis hijos, y algunos de ustedes quizás ya los envenenaron, te ponías en la mesa, te ponías en el cuarto, hablar de todos los hermanos, aleluya, pues ¿cuándo vienen a la iglesia aquí?, ¿cuándo?, si ya nos pusiste en mal, en mal con él, ¿usted cree que va a venir mi hijo aquí?, si yo le digo, hermano, si me onesto, mi suero esto, y ellos así, así, ¿usted cree que va a venir a la iglesia?, no, entonces, ¿cómo quieres ver el poder de Dios en tu vida, hermano?, necesitamos que el Señor venga sobre nosotros, necesitamos que el Señor venga sobre nuestras vidas, en este momento, se requiere fe, se requiere credibilidad, se requiere que metas a Dios en tus planes, en tus propósitos, que venga el Espíritu Santo, que venga la palabra a tu vida, para que seas una persona llena del poder del Espíritu Santo, no me he salido del tema, iglesia, pero necesitamos a Dios, necesitamos que nuestros hijos conozcan a Dios, tenemos que esforzarnos para seguir adelante, hermano, pero sinceramente, yo ruego mucho por tu vida, hay una carga muy grande por iglesia, hay una carga muy grande por ti, porque nos están ganando, el Satanás nos está ganando la partida, nos está ganando la jugada, pero vamos a pelear la buena batalla, vamos a seguir adelante, vamos a levantarnos temprano, iglesia, vamos a hacer algo, no sé, haz algo para el Señor, por favor, ayúdame, por favor, ayúdame que esta iglesia sea una iglesia de bendición, quita la actitud que tienes muchas veces de, ah, pues el que el pastor se haga cargo, no, vamos a unirnos, somos un equipo, vamos a unirnos, vamos a orar, pero no todo es aquí en la iglesia, también en las casas, con fuerza, buscando la presencia del Señor, David decía, de mañana te voy a buscar, no voy a dejar pasar ningún instante del día, no voy a hacer otras cosas en el día, sino primero buscar tu presencia de madrugada, todos los días estaba David quizás buscando al Señor, buscando a Dios, y el Señor lo fue levantando, aunque muchos atentaban con su vida, el Señor lo fue levantando, y lo puso como rey de Israel, porque mejor es tu misericordia que la vida, es mejor estar en tu presencia que vivir una vida fría delante de ti, Señor, una vida agónica, aquí en la tierra no se puede vivir, hay alguien aquí que está en angustia y en tribulación, mejor que el Señor nos lleve al cielo, si la iglesia va a estar así fría, hermanos, agónica que el Señor nos lleve al cielo, mejor, es mejor tu misericordia, tu amor, que la vida que estoy viviendo, David dice, mis labios te labran, si veo el poder y tu gloria, mis labios te labran, así te bendeciré, en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, porque mucha gente no alaba al Señor, porque mucha gente no levanta sus manos, porque mucha gente no tiene la voluntad de abrir sus labios, porque mucha gente ni siquiera ahora, porque cristianos que están en la iglesia, porque ni siquiera abren sus labios, levantan sus manos, porque ni siquiera hacen así algo para Dios, porque, no te has puesto a preguntar, porque no pasa algo en mi vida, porque no hago como otros hermanos que están levantando sus manos con libertad, que se sueltan, que se meten en la presencia del Señor, porque no lo hago, y aquí está un porqué, aquí está un porqué, y David está diciendo, que cuando venga el poder, si él mira el poder y la gloria de Dios en su vida, es mis labios que alabarán, cuando venga el poder en mi vida, cuando venga tu gloria en mi vida, mis labios te alabarán, voy a bendecirte, te bendeciré en mi vida, los días, los años que está viviendo, aquí en la tierra, los meses, porque estaba ya siendo acechado por Saúl, los meses que me queden de vida, las semanas que me queden de vida, yo voy a bendecirte, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, los años que le quedaban a David, él los pone sobre la mesa, si veo tu poder y tu gloria, en este momento Señor, pongo mi vida sobre la mesa, te voy a servir todos los días de mi vida, te voy a alabar y te voy a bendecir todos los días de mi vida, hermanos, la iglesia necesita el poder de Dios en su vida, hay hermanos que necesitan el poder de Dios en su vida, en su persona, oh gloria a Dios, aleluya, yo sé que mis hijos están pequeños, pero le digo Señor esto no está bien, pero yo no puedo hacer nada, mi hijo se me va a rebelar contra mí, si empiezo a forzarlo, si empiezo a forzar a alguien, si empiezo a forzar a alguien, humanamente mi hijo se me va en contra de mí, aquí se necesita tu poder Señor, aquí se necesita tu poder y estoy ansioso esperando ese día, ¿qué está haciendo pastor? ya estamos haciendo mucho, desde antes que naciera ya estamos pidiéndole al Señor, aleluya, desde antes que naciera Señor, te ruego, mira ese toque que llega, que doblega a las personas, que los humilla, eso yo lo quiero para mis hijos, porque van a entender que necesitan a un Dios poderoso, que no son autosuficientes, necesitan el poder y la gloria en su vida, que los haga reflexionar, que los haga ver como miserables, que necesitan al Dios todopoderoso, amén, lo necesitan nuestros hijos, las personas que no levantan sus manos, que no alaban a Dios, que no se pueden orar, hermanos, es gente que quizás no ha experimentado el poder de Dios en su vida ni en su persona, hoy urge decirle a Dios como David dijo, de madrugada, de madrugada te voy a buscar, temprano yo voy a buscarte, unirnos a los ejemplos de Job, a los ejemplos de Jesús temprano, lo más pronto posible, pero si viene el pecado, hoy presento un sacrificio para ti Señor, hoy te vas a salir de la iglesia y me estás diciendo, ah pastor mañana va a ser lo mismo con mi vida, con mi persona, ya, ya cállate, ya vamos a terminarnos, va a ser lo mismo contigo para mí no, y aquí están los personajes que estuvieran en la Biblia haciendo la diferencia iglesia, porque en ese tiempo también había familias que decían quizás, ay si Job, ay si Jesús, para que tanta oración como Pedro en su tiempo se quedaba dormido, estaban sus ojos cargados de sueño, Pedro un apóstol que después cambió, pero más sin encambio Jesús orando, 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 buscando la presencia del Padre, hoy el Señor quiere gente que busque la presencia del Padre, hoy el Señor quiere cambiar nuestra vida, quiere dotarnos del poder del Espíritu Santo, gloria a Jesús, gloria a Cristo, gloria a Dios, aleluya hermano, haga la diferencia, haga la diferencia, sea diferente, que yo veo aquella familia que anda así, anda así, déjela, que yo veo aquel hermano que anda así, que anda así, déjelo, usted haga la diferencia, usted experimente el poder de Dios en su vida, en su persona, viva para Dios, viva para Cristo hermano, hay un pasaje de Isaías, que ministra bastante, dice Isaías, con mi alma te he deseado en la noche, porque la noche es para descansar, verdad, en la noche hermanos todos estamos dormidos, hay dos aplicaciones que puede traer este versículo bíblico, no puedo ni siquiera dormir, dormir, sabiendo la importancia de buscar al Señor, usted duerme cuando tiene un problema muy difícil, muy fuerte, usted duerme cuando tiene una necesidad agónica en su vida, no puede dormir, he escuchado personas que no siquiera puede dormir por lo que estoy pasando, Isaías o está diciendo que desea tanto al Señor que ni siquiera puede dormirse, no puede dormirse sin poder estar en la presencia del Señor, es un deseo tan grande que tiene por Dios, o lo está aplicando cuando en la noche todos duermen, yo soy una persona que me levanto a buscar al Señor, cuando todos están descansando, cuando nadie se acuerda de buscar al Señor, yo soy uno que se levanta en la noche a buscar a Dios, Isaías, el profeta de Dios, Isaías, aquel que estaba en el templo y viene la presencia del Señor ahí, la Shekina, la nube que llenó todo el templo, era Isaías el que estaba ahí, cómo no va a haber esas cosas ahí, hermano, aquel que se ungió, se le ungieron los labios con un carbón encendido para predicar la palabra del Señor, un hombre que vio el poder de Dios, pero está diciendo ni siquiera puedo dormir, en la noche mi alma está deseando al Señor y tiene que levantarse y yo creo que orar, dice en tanto que me dure el espíritu, en tanto que yo viva, madrugaría a buscarte, una persona que dice lo mismo, en cuanto, en cuanto dure mi espíritu, a los años que yo tengo contados aquí en la tierra, lo que me dure, yo voy a madrugar a buscarte, Isaías, Jesús, Job, cuántas personas, David, Moisés, hombres buscadores de Dios, hermano, no vamos a bajar la guardia, cuántos estamos listos para levantarnos como iglesia, cuántos estamos listos para levantarnos como iglesia, el Señor está hablando nuestras vidas, el Señor está hablando nuestras almas, usted me va a recordar a lo mejor como el pastor que siempre estuvo forzando, que siempre estuvo puchando, que siempre estuvo diciendo y que para qué tanto, hermano, yo les he dicho que estamos orando, estamos orando, no le digo que vengo todos los días, pero trato de estar aquí en la casa del Señor, aunque sea me venga una tarde, me vengo un mediodía, me vengo a hacer algo aquí en la iglesia, los sábados aquí estamos orando, no vamos a bajarla mientras me muero, así que no vamos a cerrar la iglesia, hermanos, no vamos a cerrar la iglesia, porque nos hemos, y yo creo que usted está igual que yo, usted ha entregado su vida a Cristo y todo aquel que le entregó su vida a Cristo es hasta que la muerte nos sorprenda, entonces dejaremos de hacer su voluntad aquí en la tierra, no es que solamente por temporadas como algunos de los hermanos cristianos lo han asimilado, no, por favor, hermano, no es cuando tú puedas, cuando tú quieras, que ahora sí, que ahora no, 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 eres un cristiano, eres un hijo de Dios y ponte en la brecha, ponte en el camino para servirle a Dios, mire el poder de Dios en tu vida, en tu persona, por favor, por favor, no te cansas, quieres vivir un cristianismo así, cambiemos, cambiemos nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos delante del Señor, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios, que necesitamos para ver la gloria de Dios, creer y actuar, temprano, lo más pronto posible, creer y actuar, iglesia, hermanos, vamos a dejar morir la iglesia del centro de restauración, que va a decir la visita, que van a decir los nuevos, los que nos acompañan, que vamos a hacer, quiere desafiar a la gente que venga aquí a la iglesia, a los cristianos que han caído, porque ha venido cristianos, que se han quedado, que han estado por allá, me dijo una vez una familia que está aquí ahorita, que ya se ha de acordar, parecíamos al hijo pródigo, por allá andábamos ya, con necesidad de nuestra vida, que en cierta forma nos sorprenden a veces los descuidos espirituales, o los manejos que llevamos en nuestra vida, que por allá andamos, en sequía, que le vamos a decir a esa gente, que le va a decir el pastor a esa gente que viene aquí a la iglesia, llevarlo al punto principal, y esta misma persona me dijo, aquí no hay que andar por las ramas, a lo que vamos, a lo que vamos, quizás él se acuerda, son palabras que no se me olvida nunca, aquí no hay que andar con rodeos, que así, que no, 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 aquí vamos a lo que es, ¿está listo iglesia? Ahora con qué va a salir el pastor, hermano vamos a estar, deja aprovecho el tiempo que usted me dijo amen, recuerda que dijimos que íbamos a estar aquí una semana, orando en las tardes, de siete y media, no hay y media, lo espero aquí, hermano yo quiero que se esfuerce, en este mes, y el sábado también estaremos orando en la mañana, los caballeros que invito, no hemos parado, aquí estamos a las seis de la mañana orando, ¿por qué no vienes hermano? Yo no tengo voluntad pastor, algo está pasando en tu vida, si pudiste en tu tiempo, antes, puedes aún todavía, ¿por qué no vienes? Oiga el sábado, estaba aquí varios hermanos, me sorprendió, yo pensé que iba a estar solo, pero aquí estuvieron varios hermanos el sábado, temprano, las seis de la mañana, orando, ¿qué pasó hermanos? ¿qué pasó hermanas? Que no tengo voluntad, hay un problema grandísimo en tu vida, hermano, pero le ruego al Señor que en esta hora, hoy, como dijo David, hoy, aquí en este momento, quiero ver tu gloria y tu poder, hoy, y llénate de la fuerza del Señor en tu vida, en tu persona, llénate del poder del Espíritu Santo, en tu vida, en tu persona, y sea una persona ferviente en el poder del Dios, aleluya, yo estoy creyendo hermanos que nos vamos a levantar, si estás descuidado, estás un poco adormecido, estás un poco confiado, pero te animo en esta hora que te levantes y sigas adelante, ¿estamos listos Iglesia? ¿Estamos listos para levantarnos? Vamos a ponernos de pie en esta hora, vamos a orar por esta palabra, el altar está abierto por si alguien quiere acercarse, Señor, Tú eres quien hablas a las vidas, y entonces, nos vemos. Gracias.